bienvenidos al team n1 comenzamos en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo hay que quitarse los guantes cosas muy importantes que nos preguntan nuestros clientes y cómo guardarlos después de su uso así que vamos a ello bueno en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo hay que quitarse un guante después de su uso muchas consultas que nos llegan de porteros y sobre todo de clientes padres y madres que sus hijos son pequeños todavía y no tienen buena costumbre a la hora de quitarse los guantes y tener un buen cuidado es cómo debemos quitarnos el guante para no causar un daño sobre todo en la zona del látex que es la más importante y en las costuras del guante cuál es la forma que recomendamos en el primero de todo tenemos que abrir el guante vale súper importante siempre tirar de la goma que tenemos aquí que tiene su función y es para que no cojamos la parte del velcro y dañemos lo que son el látex de las puntas de los dedos entonces tiramos de aquí y abrimos completamente porque hay muchos porteros que sólo cierran hasta aquí e intentan retirar el guante de esta forma así el guante no sale y podemos causar bastante daño en la zona de las costuras entonces retiramos entero y a partir de aquí vamos tirando de uno en uno muy suave muy suave muy suave cuando estamos en este punto retiramos por completo vale así de esta forma el guante nunca se daña ya cerramos este lo dejamos por aquí y con el otro es mucho más sencillo porque ya esta mano la tenemos liberada volvemos a abrir por completo retiramos una a muy despacio para no dañar la zona de las costuras y aquí ya podemos coger por completo y tirar vale cerramos el guante y ya estarían listos para el siguiente paso como segundo paso tocaría la parte más importante del proceso que sería dejar ventilar los guantes al menos por dos horas en el caso de que sea un día lluvioso o el césped esté muy húmedo podemos mantenerlo durante toda la noche secando es un punto importante porque el guante necesita estar en óptimas condiciones al día siguiente para continuar con el último paso como tercer y último paso una vez que los guantes ya se han secado están preparados para su almacenamiento como hay que almacenar los guantes punto súper importante que casi nadie lo hace bien y muchos porteros dicen que mis guantes están secos no se mantienen húmedos en su punto bueno cuál es el truco estos plásticos que siempre vienen con los guantes no se tienen es muy importante que los mantengan siempre en buen estado para que el guante se introduce dentro de su plástico ya seco cogemos lo que es el packaging del guante e introducimos el guante en su bolsita dentro del pack conseguimos dos beneficios con este procedimiento uno nos facilita muchísimo a la hora de introducir el guante dentro del packaging es mucho más rápido y más eficiente que guardarlo sin lo que es el plástico el segundo punto súper importante de beneficio de hacer este procedimiento sería que como observamos en el packaging existe una ranurita que es la cremallera para el cierre que si metemos el guante sin su plástico a la hora de introducirlo estaríamos dañando el látex con la parte de la cremallera cosas que también nos llegan algún tipo de reclamación de que el guante aparece en sus primeros usos con alguna alguna línea desde el cast en el látex la mayoría de las veces se producen por ese procedimiento entonces el consejo como decía es introducirlo siempre en el práctico que será una doble capa de protección junto al packaging ya introducimos aquí vemos que entra mucho más fácil cerramos y ya tendríamos listo el guante para el siguiente uso bueno porteros y porteras hasta aquí el vídeo número uno de la masterclass de n1 recordar si queréis más vídeos de este tipo sobre tips de uso como la bar tus guantes que es un posible vídeo que hagamos en el futuro o sobre recomendaciones de uso sobre todos nuestros modelos de n1 dejarnos en comentarios todas esas preguntas sino aquí también tenemos disponible nuestra caja de preguntas en instagram que la tendréis por aquí no olvidéis de suscribirse por aquí abajo y si queréis más vídeos relacionados con la marca os dejamos por aquí algunas sugerencias sobre nosotros así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y recordad be the number one